¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy de nuevo en StumbleGuys Les tengo una noticia bastante interesante sobre StumbleGuys Bueno, me propuse como un creador oficial de StumbleGuys Y me aceptaron gente Soy creador oficial de StumbleGuys ahora Y todavía no tengo mi código de creador Ni todavía tengo acceso a las betas Ni nada Pero ya estoy Ya me aceptaron Así que nada Simplemente ahora estoy esperando que alguien me hable de StumbleGuys Para ayudarme con todo eso Pero bueno Gente, buenas noticias Soy creador oficial Me aceptaron Así que vamos a tirar una ruleta Si me sale legendaria Soy el mejor en StumbleGuys Por favor O especial O rara, por lo menos No, tres fichas Uy, la cámara la tengo re grande Ahí, ahí Bueno, no pasa nada Vamos a tirar otra ruleta Ah, paren Que no dije Que iba a ser el día de hoy El día de hoy Voy a intentar ganarme un torneo de StumbleGuys Ajá, así Así como escuchan Seguramente uno de estos Un block dash de estos torneos que están muy buenos Gente Me di cuenta que ahí dice Pro Soy pro Soy un pro ¿Cómo? ¿Qué? Eso es nuevo, eh Eso es por lo del costo de StumbleGuys, creo, eh A ver, necesito la otra ruleta Ruleta, ruleta Ruleta, 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 ruleta ¿Dónde está la gratis? Dámela Dámela Acá A ver qué sale A ver qué sale También lo que voy a poder hacer con el ¡Eh! ¡Me vuelvo, loco! ¡No! ¡Gah! También, gente Lo que voy a poder hacer con el Ya que soy creador oficial De StumbleGuys Voy a poder hacer algún torneo y así Y mandar gemas a los ganadores Básicamente Eso está muy bueno Eso me gustó Creo que es algo así No sé si entendí bien Pero como que puedo mandar gemas Porque normalmente no se puede mandar gemas Pero como creador oficial sí puedo Entonces hago un torneo Participan ustedes Y les mando gemas al ganador y así No sé, va a estar bueno Va a estar bueno Bueno, vamos ahora a jugar el torneo Después me voy a poner a jugar el Monopoly también Pero quiero probar uno de estos A ver 25 ¡Vamos con el premio gordo! ¡Paren! ¡Premio gordo! 125 gemas ¿Entrar por 50? ¡Ay! No, pará No, pará Es un montón Entrar por 10 Sí, sí, sí Vamos tranqui Vamos tranqui No me quiero acelerar todavía Vamos a ir tranqui Porque ¡EU! ¿Hacía parejo siempre? ¿Pro? ¿Todo el tiempo voy a parecer así como un pro? Ah, bueno Bueno gente Ahí estoy en el torneo Estoy en el torneo Más Más tranquilo de todos Porque obviamente no quiero No quiero gastarme muchas gemas Porque no tengo ni gemas Pero Y tampoco quiero que sea tan tryhard Porque si no Voy a perder muy rápido ¡EU! En este mapa me tengo fe Si voy tranquilo ¿Qué es eso? No, no puede ser No, 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 no Y yo diciendo que me tenía fe Que voy tranquilo No, no, esto es un desastre, gente Pero no importa, vamos a intentar jugar de nuevo No quiero gastarme toda la gema Ahí estamos, gente Ahora sí, por favor, no quiero morir No quiero morir Voy a subir brillo a mi pantalla ¡No! ¡Apagué mi pantalla! ¡No veo nada! ¡No veo, gente! No puedo tener tanta mala suerte Estaba queriendo subir el brillo ¡No! ¡Me empujes! Ahí va, ahí subió el brillo de la pantalla ¡No me peguen! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! Voy a quedar como un re nube, amigo Tampoco soy tan malo, che Dale, dale Por favor Voy a entrar a este mapa, gente Block Dash Legendario Porque si no, en ese, no sé, no entendí nada Soy malísimo Ahora sí, gente Block Dash Legendario ¡Uy! Tiene mucho brillo Mi cara está re naranja Bueno, no importa Voy a intentar ¡Ew! ¿Mi nombre está en azul siempre? ¿What the fuck? Soy pro ahora ¿Eso es porque soy creador oficial de StumbleGuys? No sé Espero que sí Está divertido El tema es que como que un poco me... Me delata ¿No? Me delata un poco Que soy creador Y me van a querer trolear ¡Ah! No, vamos bien, vamos bien, vamos bien, gente Vamos bien, vamos bien Si me gano mi primer torneo de StumbleGuys Me vuelvo loco Con el granjero Si gana el granjero Me vuelvo loco Vamos, que se puede Dale, granjero Dale ¡Allá! Tranqui, gente Tranqui, tranqui ¡Uy! ¡Salí muy volando! Me asusté Hay demasiada gente, ¿no? No sé cómo se pasan bien esos pinchos Pero creo que era así Algo así, ¿no? ¡Ay! Ok, bien Creo que era algo así, ¿no? O ni si tenía que hacer doble salto ¡No! ¡Por probar cualquier cosa! ¡Perdí! ¡No, no, no! Me estoy gastando todas las gemas ¡Ah! ¡Salí, salí! ¡Me dio gemas! ¡Sí! ¡Gemial! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos de nuevo Vamos que la gano Vamos que la gano Ahí estamos, gente, de nuevo Ahora sí, ¿eh? El granjero El granjero poderoso Va a poder con Con Block Dash Yo creo que sí, gente Yo creo que es el momento Gracias por tus 24 pesos mexicanos Nuriel Gracias, amigo Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos En esta web estoy muy concentrado Voy a estar muy concentrado Se los juro, chavales Chavales, se los juro Uy, salió volando una banana Una cáscara ¡Me abrazó! ¿Por qué a mí? No entiendo nada Me lo hizo a propósito Porque soy un granjero Seguro Vamos De nuevo Gente Con Block Dash Legendario Yo creo que esta vez Voy a poder Estoy harto, amigo No, no puedo Me da bronca Que la gente Me gane En Block Dash Y yo no sé Ni siquiera puedo pasar La primera ronda O no sé si en primera ronda O así Creo que sí Me da bronca, amigo Que me gane No puede ser Que sea tan malo Por lo menos Por lo menos Tengo que defenderme un poquito ¿No? Un poquito No puedo ser tan malo Dale, 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 dale ¿No ves que mi nombre dice Pro? Che, pero tremenda patada Me metió Dale, dale, dale Dale que se puede Dale que se puede Dale que se puede Movete Bien Bien, 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 bien Tengo miedo Tengo miedo Hay mucha gente Me molesta No, 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 no No, es que no Es que no es Ser y hacer eso Si quiera No No, gente Me quedé sin gemas No Cinco gemas No No 50 gemas Justo Recargamos gemas Y vamos de nuevo Block Dash legendario No me importa nada La gano Bien, gente Vamos de nuevo Con Block Dash legendario Ahora sí Voy a intentar Pasarme la primera ronda Creo que Hay una primera ronda Es que hay demasiada gente Me molesta Me choco demasiado Con la gente Me molesta Déjenme en paz No tengo ni Ni siquiera Emotes tengo Oh, bien Vamos, 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 tranqui Yo creo que vamos bien Ay, toda la gente por ahí Me dio miedo No, me peguen No, me peguen Amigo No puedo hacer nada Si no Hay demasiada gente Qué bronca Me arriesgué una banda Por ahí, creo Tenía miedo Tengo miedo Que me golpeen Y salga volando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tengo miedo No No ¿Qué acabo de hacer? Pero, pero Ahora sí, gente Creo que es mi último intento Y ya no tengo más gemas Qué triste, amigos No puede ser No puede ser No Tengo mucha impotencia Eira No puede ser Que sea tan difícil Denme tips Por favor Me siento muy malo No puede ser No puede ser Que sea tan malo Por favor Ayúdenme Ayúdenme Ustedes siempre me ayudan Con tips Así que nada Los voy a necesitar No crean que soy malo Jugando juegos Soy bueno Jugando juegos El tema es que Ya, ya Ustedes van a ver Mi progreso Ustedes van a ver Mi progreso Van a ver Pero ve Me pegó a propósito Ese Puede ser Fue a propósito Fue contra mí No, 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 no No de nuevo Ay, casi me muero Ay, 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 ay Gracias, Dani Por los 20 pesos mexicanos Oh, pasamos Yo, 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 yo Yo, 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 vamos 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 Se puede, gente Ay, ¿qué es esto? ¿Qué, carajos? Oh Sí Vamos Toma Me lo gano, gente Me lo gano Me lo gano Me lo gano Y dale Quiero gan Uy, 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 uy Tengo miedo Somos 16 nomás Bien Sólo hay que eliminar a 8 Y estamos tranqui Vamos Que se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Che, hay un montón con las mismas skins, eh Uno ¿Cuántos? Hay un montón con las mismas skins Ay, 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 ay Tengo miedo Dale, granjero No puede, granjero ¡No! ¡Ves! 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 ¡Qué! ¡Ah! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca, tío! ¡Qué maldita bronca, tío! ¡No te la puedo creer! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Bueno, nos vemos gente en el próximo video de StumbleGuys. Denme tips para poder ganarme mi primer torneo porque si no me voy a ir muy enojado en cada video. Por favor, gracias por ver y nos vemos en el próximo que quizás tendré ya mi propio código de creador o no sé qué voy a hacer pero haré retos y cosas con ustedes. Suscríbanse, denle like, chau chau.